De los productores de infancia clandestina Iguacolla. Hermano, tendrías que viajar a Perú para tomar ayahuasca, que es una droga, no, es una medicina, limpia tu cuerpo. Hoy estrenamos la primera película de mi hermano Pepe Puenzo como productor y de Gianfranco Cuatrini como director. Y es una película en la que escribí el guión, esta vez me tocó ser guionista, es un guión que disfrutamos muchísimo escribir y que cuenta un viaje de ayahuasca, una película que firmamos en Iquitos y una historia de dos hermanos rockeros en las cuales uno murió y otro sigue vivo recordando a ese que se fue. Planta Madre es una película de un viaje, es un viaje al corazón de Latinoamérica, es una búsqueda que tiene que ver con dos hermanos rockeros, pioneros del rock argentino, que uno de ellos hace el viaje que el otro planeó 40 años atrás en busca de un curandero para participar de una ceremonia de ayahuasca. Es un viaje de aventuras y de curación. Gianfranco me convocó y lo conozco de que él es el director de nuestro mejor video, que es el de Capitán Pelusa, se lo acabo de recordar a él por si lo dudaba, que a pesar de que trabajamos con gente buenísima, él a través de la historia es el que hizo el mejor video de los cafres, por el laburo y todo. Cuando él me llamó digo, bueno, en algo bueno debe estar. Sé que es una película con riesgo, con compromiso y que además tanto Rodolfo como a mí seguramente nos toca porque tiene que ver con un periodo de la historia que hemos compartido y que es parte de nuestra cultura atravesada por la música, por nuestro país y por las culturas en torno a todo eso que está caracterizado como parte de una movida en la que estamos metidos. El rock, por supuesto, es una música de ruptura, una música, es decir, todos los músicos que nos mandamos en el rock es porque no solamente era una música, digamos, que podíamos saborear, por decirlo de alguna manera, fue una patada en la boca del estómago que nos movilizó de una manera increíble. ¿Qué es lo que te convoca a venir hoy a Planta Madre? Mi hijo, mi hijo Manuel Fanego y además una producción de Puenzo y una dirección de Cuatrini que ya tienen probada experiencia. Estoy muy orgulloso de que Manu esté en esta película y bueno, no carezco de objetividad alguna, vengo con el corazón. Hacemos los hermanos Santoro, que son una banda de música que surge en los 60's y tiene su mayor auge en los 70's, bien formando parte de la pulpa del rock nacional. Y bueno, la historia transcurre en parte en el pasado, que es cuando ellos forman la banda y la llevan a cabo y demás, y en el presente, que es yo, de grande, que está interpretado por Robertino Granados, que la vida sigue y no puedo contar más, vayan a verla. Lo que más interesante es de la historia es que tiene que ver con la cultura del rock, porque en el sentido de que el rock también fue un sistema de pensamiento y una posibilidad de búsqueda de las libertades con la vida, con la existencia personal y con lo colectivo también. En ese sentido, mi personaje está compuesto por el daimon joven y el daimon mayor. Para mí fue una aventura participar en Planta Madre. Yo ayudé un poquito en el guión, hice la canción principal, asesoré para asegurarnos de que los 60 estuvieran bien representados. Y realmente meterme en una película con una producción tan potente y con gente tan entusiasmada fue una experiencia totalmente nueva para mí. Es como un rubro que yo no conocía, el cine. Y este cine, un cine de aventura, metafísico, loco, psicodélico, rockero, cumbiero. Una aventura impresionante.